Vamos a hacer esta última mesa. Yo os agradezco que hayáis resistido aquí fuertemente y voy a darle la palabra a Jorge Sanz, que ya le conocéis. Él dice que ahora sale menos en la televisión estas cosas, pero yo creo que no, que tampoco yo le veo en esto. Jorge, que ha sido director general de Energía y que también ha sido presidente de la famosa Comisión de Transición. Se llamaba así. Jorge, tú presentarás y manejaste. Bueno, pues muchas gracias a Arcadio por la presentación, a los organizadores por la invitación. Lo primero voy a presentar a los ponentes y la dinámica va a ser muy parecida a la de la sesión anterior. De nuevo, son los agentes los que van a expresar sus opiniones. Nos hemos puesto de acuerdo David y yo en formular las mismas preguntas, con lo cual lo que queremos es que en la medida de lo posible desarrolléis aquello que no haya quedado claro o que sea susceptible de mayor explicación. A mí el tema de Blanca, por ejemplo, que ha sugerido devolver la liquidez de los CFDs a la demanda, me ha parecido interesante y ha pasado muy por encima. Yo sugiero como tema que tocáis ese. Pero bueno, voy a presentaros lo primero. Tenemos por orden alfabético, siguiendo las empresas, pues a Santiago Gómez, director de gestión de Energía en ACCIONA. Tenemos a María Gómez, directora de regulación en EDP, a Emily Rousseau, que es un consejero delegado de Factor Energía, a Pachi Calleja, que es director de regulación de España de Iberdrola, a José Ángel Castro, director de gestión de energía de Magnum Green Energy, del grupo ENCE, a Gregorio Morales, encargado de mercados mayoristas de electricidad en Naturgy, y a Javier Arranz, experto en energía de la OCU. Con lo cual tenemos una combinación de generadores, comercializador, representante de empresas, grupo verticalmente integrado. Es decir, nos deberíamos encontrar con opiniones distintas, que esto es lo que enriquece el debate. La primera pregunta vuelve a ser la misma, la segunda también, pero el trasfondo de la pregunta es qué papel debe tener el regulador, qué preponderancia debe tener el regulador a la hora de tomar decisiones en el sector energético. Porque hemos vivido una crisis y, bueno, hasta ahora era todo liberalizar, liberalizar, y ahora parece que empezamos a discutir en algunos países, en la Comisión Europea tal vez menos, qué preponderancia debe tener el regulador a la hora de tener decisiones en el sector energético, particularmente en el eléctrico. Entonces, la primera pregunta es TFDs versus PPAs. Tú primero, Santiago. Gracias, Jorge, gracias al club y a Arcadio por contar con Acciona para este debate. Muy interesante, aunque sea repetido, yo creo que es interesantísimo. Los puntos que se están debatiendo en estas mesas. Yo creo que hay un tema que me gustaría decir, o sea, que la reforma o el diseño de mercado no es un objetivo en sí mismo. Yo creo que, y tomando las palabras que esta mañana el señor Casares ha dicho, y así lo decía, la reforma se hace para algo y se hace porque lo que estamos diseñando y lo que se está buscando es una transición energética, una reducción de la dependencia energética, incrementar el desarrollo renovable y la demanda, y el incremento de la demanda eléctrica para una mayor descarbonización. Y todo esto es nada más que para eso. O sea, eso, y entonces yo creo que eso es claro que es fundamental que se tenga cuál es el objetivo al que se persigue y no que nos perdamos solo en el mecanismo, que no puede ser el mecanismo un objetivo en sí mismo. Yo, sobre la pregunta que haces de los CFDs y el papel del regulador que tiene en el diseño de los CFDs, en principio, el CFD es un mecanismo que debería ser, por supuesto, aceptado, porque como vendedores las contrapartes, tienes una contraparte solvente, ahí está el sistema, ahí está detrás de este tipo de mecanismos, de este tipo de contratos, que es igual y debería ser igual para todos, que evita ciertos inconvenientes que tienen las negociaciones privadas en cuanto a garantías, etc. Pero hay que tener muy en cuenta el diseño, estos CFDs y cómo en el detalle del diseño que puede estar la trampa. Porque, por ejemplo, también se plantea o muchas veces se ha planteado los CFDs como un mecanismo de ahorro para el sistema y que se repercute, se hablaba esta mañana, a los consumidores vulnerables. Bueno, un ahorro, si hay ahorro, pero se está viendo, se empieza a ver ahora que quizás no sea un ahorro y pueda llegar a ser un coste para el sistema y si es un coste para el sistema, ¿a dónde va ese coste y cómo se gestiona este coste? Tenemos mucha historia en España de déficit de tarifa y todo eso lo que ha derivado, y cierto, no diría caos, pero sí desorden regulatorio o improvisación regulatoria para resolver problemas de ese tipo. Entonces, bueno, pues cuidado con cómo se diseña ese mecanismo. Que no impacte en el mercado, o sea, bueno, nos diría que el mercado debe seguir funcionando, debe ser libre de funcionar y todo el mundo de poder ir al mercado, pero sí hay un cierto mecanismo regulado que afecta a la oferta y la demanda de ese mercado. Ojo, que siga manteniéndose en el mercado señales de precios y que no sea discriminatoria para ciertos consumidores. Por tanto, esa es la visión de los CFDs. Otras puntos que se han mencionado antes, yo creo que es importante que sea voluntario, que no sea retroactivo, pero yo creo que al final me parece que es un mecanismo, en principio, válido, que debe funcionar y de hecho ya está funcionando y debe incentivar a la inversión renovable, pero tiene ciertas trampas y sobre todo la tentación o el intervencionismo que puede derivar el que sea un mecanismo gestionado por la propia administración y la experiencia que tenemos en España en los últimos 15 años de Modify, lo hablo como producto renovable, que comentaba yo esta mañana, un producto renovable que hubiera firmado un PPA en el 2007, pero a 15-20 años estaría todavía con su PPA, uno que estaba a la tarifa se la han cambiado cuatro veces desde el año 2007 ahora. Entonces, bueno, pues siempre existe esa tentación del gobierno que está en el momento de intervenir sobre el mecanismo en el que se estableció su retribución. María, tu turno. Bueno, gracias en primer lugar por invitar a EDP a participar en este evento. Yo empezaré respondiendo casi a tu pregunta. Yo creo que comentabas qué papel tiene la regulación en todo este tema. Yo creo que era la Agencia Internacional de la Energía la que manifestaba recientemente que en los últimos 18 meses, año y medio, se habían propuesto más cambios normativos de impulsos de renovables que en los últimos 10 años anteriores. Con lo cual, como vemos, el papel es fundamental, es básico y se necesita que esté ahí trasladando las señales que marcan un poco la hoja de ruta de la descarbonización o de la transición y lo que se pretende a nivel europeo. Respecto a cómo promocionar esas renovables, ese epicentro de la descarbonización, como digo, pues yo creo que a lo largo de la jornada ya hemos visto que hay múltiples formas. En la propuesta se aboga por tres de ellas, por FCDs, por PPAs, por los mercados. Todas ellas son válidas y yo creo que la clave no es tanto entrar a debatir si una medida es mejor que otra o si hay que apostar más por una por otra. Quizás si nos quedamos en ese debate podamos perder un poco el foco. Lo importante es dar la oportunidad a cualquier agente de que tenga capacidad y libertad, como ya se ha dicho también esta mañana, de poder elegir cuál es la que más le conviene. Entonces, más que cuál es mejor que otra, pues quizás dependiendo de en qué contexto nos encontremos, cada uno que tenga la posibilidad de elegirlo y aparentemente, según se ha manifestado también, en la medida en la que todas en la propuesta de reforma o en la reforma finalmente que salga van a ser voluntarias, según así se ha dicho esta mañana, pues parece que vamos bien. Porque al final la señal más clara para un fomento de cualquier inversión, pero en máxima las de energías renovables, creo que es que tengamos un marco jurídico, un marco regulatorio claro, estable, predecible, que es cómo se pueden trasladar esas señales de inversión y cómo se pueden minimizar los riesgos de financiación y cómo al final acaba derivando en un precio razonable para el consumidor, que al final es la parte más interesada, como decíamos también en otras mesas, se decía en otras mesas. Uno de los principales problemas que nosotros percibimos es precisamente eso, que también se ha comentado, es la desventaja de ser los últimos, que ya muchos mensajes han trasladado, que es un cierto desacoplamiento. Tenemos una promoción muy potente de renovables, pero tenemos una demanda que quizás va a otro ritmo y por tanto cualquier medida que pretenda fomentar o implantar en mayor medida las renovables debe garantizar que esa demanda que va a hacer uso de ella lleve el mismo ritmo. Y quizás ahí se puede hacer más porque hay muchas buenas propuestas, pero no sabemos si van a ir al mismo ritmo que las otras medidas de impulso de las renovables. Entrando en particular en cuanto a PPA o CFD, pues en la medida en la que los dos son voluntarios, parece que quizás el potencial que tiene España, recordemos que creo que el 40% de los PPA firmados en Europa a nivel europeo el año pasado han sido en España, pues parece lógico que si es una medida más sencilla de implementar, pues apostemos más por ella. Es conocida, como digo, hay que potenciar que esa demanda pueda adquirir y llegar a alcanzar esos PPA, pero parece que sería más razonable que meternos a lo mejor en un modelo más complejo, que esta mañana también se ponía en manifiesto que quizás no se había analizado en todo detalle, que a lo mejor la propuesta europea no ha contemplado todos los posibles escenarios y está por ver un poco cuál es el diseño más óptimo. Entonces, bueno, pues si tenemos que apostar por alguno de los dos, parece que el PPA sería más razonable que apostáramos por él. Pero como decía al principio, creo que lo más incentivador es dotarnos de una simplicidad máxima cuando en otras áreas del mundo en estos momentos tienen unas leyes que incentivan de forma muy sencilla, muy directa y muy rápida y muy ágil las inversiones. Estamos compitiendo con ellos, no nos olvidemos. Entonces, en ese sentido, pues dotarnos de ese marco sin intervenciones, homogéneo, donde esas medidas que se hayan podido implementar y que quizás tenían su sentido, como ya ha manifestado incluso la Comisión Europea, pues parece que ya van llegando a su fin y deberían suprimirse. Entonces, en ese contexto, pues todas las opciones son válidas, todas las opciones pueden tener un cierto sentido, pero con una claridad y un marco regulatorio que sea transparente y que trasladara señales adecuadas. Con lo cual, el papel del regulador es sumamente importante. Antes de pasar la palabra, mi libia, aprovechar para formular una pregunta. Sobre la pregunta que os he hecho. Habéis comentado en la sesión anterior y en esta, que parece que va más deprisa la oferta que la demanda en el mercado a plazo. Entonces, este fondo, el Fergei, este que se ha constituido, que gestiona CESTE, que da seguro de riesgo de contraparte, ¿creéis que tiene recorrido para que los PPAs lleguen a consumidores no solo grandes, sino también pequeños? Lo introduzco en el contexto de la pregunta anterior. Emili, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a EnerClub la invitación. Yo os diré que convengo con casi todo lo que se ha dicho en la sesión anterior y lo que se está diciendo ahora. A mí me gustaría dar un enfoque un poquito distinto y es un enfoque de contexto. O sea, venimos de un periodo de tres años absolutamente extraordinarios. Recordad, hemos vivido la pandemia, nos hemos confinado. A la salida de la pandemia ha habido un fuerte repunte de la demanda de materias primas, que ha llevado a un incremento importante en los precios de la energía. Y luego, desgraciadamente, no lo atribuiría solo a la guerra. Todos los movimientos geopolíticos previos, en Bielorrusia, en Argelia, siempre detrayendo oferta de gas, nos han llevado a una situación, como la que hemos vivido en el último año, una situación en el mercado mayorista muy compleja. Entonces, la sensación que tengo es que, si bien situaciones extraordinarias requieren decisiones extraordinarias, y pienso que hubo cosas que se hicieron extraordinariamente bien, por ejemplo, la excepción ibérica, sin embargo, me da la sensación que estamos dejando de lado una realidad que es bastante obvia, que es que el mercado funciona. Quiero decir, el mercado es un mecanismo de asignación eficiente de los recursos. Entonces, todo lo que sea intervenir y regular en el mercado, siempre tienes la sensación de que se trata de solventar un problema que puede ser coyuntural. Es decir, hoy se decía, no, es que hay una gran oferta de energía, especialmente fotovoltaica, efectivamente, pero ya estaba prevista. Factor de energía invitó en el 2019 a venir a España al Catedrático de Energía de la Singularity University de Silicon Valley, señor Rameznam, y le pedimos que hiciera un análisis energético de España. Dijo, España se va a convertir en una gran potencia energética, porque tiene los dos recursos renovables más importantes para su desarrollo. Es el Estado de la Unión Europea con más radiación solar y además es una península que tiene una gran diversidad de vientos. Entonces, os digo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido algo previsible. Estamos avanzando muy rápidamente. Sobre todo las inversiones se han disparado porque la señal de precio ha sido muy potente. De repente los financiadores veían los precios de mercado y decían, oye, no hace falta un PPA a largo plazo porque el payback de esta inversión va a ser muy rápida. El año pasado se pusieron en marcha 5 gigas de fotovoltaico en suelo y 2 de autoconsumo. Entonces dices, oye, la potencia aumenta de una forma muy importante. Hoy se decía, no, pero es que la demanda va más lenta. Y ya se lo que tiene nada que ver, pero hoy, viniendo en el AVE, leían la vanguardia, la contraportada, y hablaban de la economía en Noruega. Decían, no, Noruega es un gran país porque va con las luces largas y planifica a largo plazo. Y decía, si tú creas un entorno, ese entorno al final te da resultado. Y ponía el ejemplo de Irlanda y dice, mira, Irlanda hizo una reforma fiscal muy importante para atraer inversiones y en 10 años ha duplicado el PIB. Y ponía, decía, España tiene un problema, hay mucha variación en la legislación y esto ha ido a mucha incertidumbre. Yo os diría, hombre, si vamos a tener la energía más barata de Europa, y por desgracia, o por Francia, no tenemos unas interconexiones adecuadas para exportar esta energía al resto de Europa, no me cabe duda que España se va a reindustrializar. Entonces, que eso se va a hacer al ritmo necesario para que los que han invertido en determinadas plantas puedan tener unos precios adecuados para poder pagar la deuda en la que han incurrido en la inversión, pues ahí está el tema. Entonces, en visión general os diría, experiencia personal nuestra, ¿no? En 2017 firmamos un PPA para la construcción de dos parques eólicos a 20 años, esos parques eólicos se hicieron y se pusieron en marcha en enero del 21. Pues a nosotros eso nos ha dado una gran cobertura de precio, que es lo que esperábamos. También firmamos un PPA fotovoltaico, en ese caso con un player importante, y bueno, pues con las dos tecnologías, además tienes una curva bastante óptima, porque sabéis que el viento es más denso en invierno y otoño, hay más viento, y el día se nos alarga en primavera y verano, con lo cual tienes más o menos una cobertura interesante. Yo os diría, ¿qué nos preocupa de la reforma? Rápidamente, esa idea de que a partir de 200.000 clientes haya una obligación de dar un precio fijo, hombre, nos parece que para todos los países de Europa eso no debería funcionar. 200.000 clientes son muy pocos en España, 200.000 clientes son muchísimos en Malta. Entonces, igual lo que se tendría que hablar es de un porcentaje de mercado que te obligará a tener eso. Actualmente el factor de energía tiene más de 200.000 clientes, y desgraciadamente yo no diría que somos un gran player en el mercado. Entonces, creo que eso se tendría que regular. Creo que ahora hay una gran preocupación del precio fijo, pero que nos viene de un entorno en que los precios han sido muy elevados, y lógicamente los comercializadores han tenido que repercutir el precio, pero no olvidemos que al final el precio es siempre una relación de escasez. Es decir, el precio ha sido muy caro porque ha habido una fuerte detracción, en este caso, en la oferta de gas. El gas ha estado marcando lógicamente precios, se ha hablado mucho, luego hablaremos del tema de los mercados de capacidad, pero el gas marca precio en el mercado, se han tenido que tomar más medidas, etc. Pero al final hemos vivido una situación extraordinaria, y yo no tengo duda en este momento de que, bueno, yo creo que la Unión Europea ha demostrado su fortaleza, pues hemos salido adelante, hemos diversificado fuentes, y hay otro factor también importante que tenemos que tener en cuenta de cara a futuro, y es que el coste del CO2, de los derechos de CO2, cada vez van a ser más caros. Ya no se redimen plurianualmente y van a estar, cada año va a haber menos, y por tanto el precio del mercado va a ser más alto, y eso va a influir también en el precio del gas. Entonces, veamos, intentemos verlo todo con luces largas, porque me da la sensación que parece que ahora tenemos que resolver cosas a muy corto, aquí se habla, no, porque el ciclo combinado, bueno, se ha hablado de ciclos combinados como potencia firme, nadie ha hablado nada de nucleares como potencia firme, cuando parece que hay un proyecto. No quiero entrar en eso, pero simplemente, y perdón porque me he ido un poco por los cerros de húmeda, pero era para cambiar un poco el discurso, porque digo, como repita lo mismo, me aburrimos hasta las ovejas y tampoco pretendía eso. Perdón, ya cedo la palabra. Pachi. Muchas gracias. Gracias, EnerClub, por la invitación. Enhorabuena a todos los que estáis aquí, a estas horas después de una jornada tan larga, esto demuestra que el sector eléctrico es resiliente, esto podemos aguantar cualquier cosa. Yo cuando me había visto el programa y viendo que estaba David Robinson moderando la anterior mesa, he dicho, bueno, tengo que ir pronto que aquí va a haber una puntualidad canadiense, pero bueno, lo cierto es que los años que ha estado en España se le han ido notando. Oye, vamos a ver, yo me ha gustado mucho lo que ha comentado Emily Coincido, y yo creo que hay que tener una mirada hacia atrás, ver dónde estamos discutiendo, la oportunidad de España, que yo creo que es importante y no es segura. Son dos cosas distintas. Mirando cómo hemos atajado la crisis, que es verdad que hemos salido adelante, Europa ha permitido que los países tomen medidas diferentes. Es decir, como europeos, como conjunto, no hemos actuado. Hemos permitido la ruptura del mercado interior temporalmente. ¿Y qué medidas hemos tomado en ese sentido? Pues, caps a las renovables, por ejemplo. No se ha puesto un precio tope a la gasolina. No se ha puesto un precio tope al gas. Hemos puesto un precio tope a la tecnología que nos soluciona el problema y la crisis de la dependencia en la cual estábamos inversos. Y es curioso. Y hemos terminado en una reforma del mercado eléctrico. No hemos terminado en una reforma del mercado de gas. No hemos terminado en una reforma del mercado de gasolinas. Hemos terminado en una reforma de aquel mercado que nos va a permitir solucionar y reducir la dependencia, que es justo lo que queremos, de aquello que nos ha llevado a la crisis. Y aquí estamos discutiendo en qué cosas hacemos, qué no hacemos. Ayer sacó la Comisión Europea haciendo un informe de cómo se había asustado a la inversión y a los PPAs, que vamos a hacer un pequeño repaso en todo este proceso. Habrá gente que esté contenta. Porque, de momento, es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pero este sector, el sector de la solución, está mirando a ver qué pasa en vez de continuando, desde mi punto de vista, su ritmo acelerado, que tenía que ser mucho más acelerado que antes de las crisis. Hemos puesto límites a las renovables y yo creo que se ha trasladado a la sociedad un mensaje de que podían estar asociadas con la crisis o de que podían ser culpables. Y yo que veo, cuando suben los precios de gas y voy a la gasolinera y me suben las gasolinas, que aquí a quien ponen topes es a la fotovoltaica y a la eólica, lógicamente, si no sé nada, pensaré que tiene algo que ver con todo esto que está pasando. Y generaremos mayor oposición hacia eso. Hemos puesto impuestos de ventas a las eléctricas y el CAP al gas, que es verdad que ha solucionado bastantes cosas, pero a la vez ha incrementado el riesgo de los PPAs, que es lo que queremos defender en la crisis. Tenemos clientes con PPAs que cuando se adecuaba a su precio de forma anual pasaba a pagar el CAP y el precio de su PPA ha subido un 30, un 40, un 50 y un 60%. ¿Cómo podemos fomentar la contratación a largo plazo? Si no le damos protección a la contratación a largo plazo, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Cuando miramos qué medidas han tomado con el gas, descuentos de PGE a la tarifa regulada. Cuando miramos qué medidas se han tomado con las gasolinas, descuento de 30 céntimos a los litros con presupuestos generales del Estado. Es decir, fósiles, apoyos con presupuestos generales del Estado, renovables, medidas intervencionistas contra los operadores de renovables. Eso podría ser un análisis de lo que hemos hecho. La pregunta que me dice Jorge. España tiene una oportunidad económica sin precedentes que no es clara. Es decir, donde más competitivo soy, creo yo, a ver si opináis lo contrario, es donde más me interesa el mercado. Las mismas reglas en toda Europa. Porque si toda Europa tenemos las mismas reglas, el precio en España será inferior que en el resto de Europa y me servirá. Primero, para hacer más competitiva a mi industria, a la industria española. 15 euros, megavatio hora por lo menos, se está estimando de reducción del coste de una energía descarbonizada en España respecto al resto de los países. Pues ya tengo una ventaja competitiva para mi industria. Segundo, atraer nueva industria que no está. Ahora, si nosotros, porque tenemos un problema puntual, defendemos que aquí nos tienen que dejar tomar medidas particulares. Ayer estaba Alemania anunciando la posibilidad de subvencionar a toda su industria sus precios energéticos. Es decir, que todos están viendo dónde está la oportunidad económica de los menores precios, pero parte de esa ventaja competitiva puede ser mitigada por otros países a través de unos presupuestos generales del Estado mucho mayores que los nuestros. Y por lo tanto, justo lo que un país con este potencial, con este recurso, sol, viento, saltos de agua y terreno, lo que debería es defender el mercado único europeo con igualdad de condiciones porque podremos tener un revolcón, pero claramente a futuro tenemos un potencial de aprovechamiento económico que es brutal. ¿Qué dan las renovables? Olvidémonos del tema ambiental. Las renovables dan reducción de dependencia y precio fijo asegurado. Ese es el gran valor. Además de competitivo, por supuesto, porque si fuese un precio fijo alto, no serviría. Más competitivo y fijo. Cuando una industria está pensando descarbonizarse y dice, bueno, una química o cualquier industria, dice, coño, el gas sube, yo me muevo igual que el resto de la industria. Mi competitividad relativa no cambia. ¿Vale? Pero si me descarbonizo, cambia mi estructura de costes. Si sube el gas o baja el gas, me voy a mover distinto que mi competencia y eso implica un riesgo. Y por lo tanto, a ese riesgo, tengo que ir con las cosas muy medidas y solo puedo ir con un contrato a precio fijo a largo plazo. Decimos que la demanda va más atrasada que la oferta. Y es verdad. Primero, porque este sector es egocéntrico y pensamos primero en nosotros mismos. Si se oye con redes para renovables, redes para conectar. No, no. Redes para clientes. Conectemos clientes, descarbonicemos clientes y después ya haremos las renovables. Y segundo, ¿por qué los PPAs que están avanzando mucho podían ir más rápido? Pues yo creo que, así se lo comentaba antes, acordamos plazos y precios rápido. No es un problema. El problema viene con el traslado de riesgos regulatorios que hacemos a los clientes. Que si me ponen un capa al gas, te lo traslado. Que si me suben un impuesto, te lo traslado. Que si hay imputaciones de costes de los CFDs, te los traslado. Cuando tienes una cara con precio y plazo y seis caras con traslados de riesgos regulatorios, el industrial lo que dice es que estamos firmando aquí porque estoy firmando un contrato a precio fijo absolutamente variabilizable por decisiones del Estado. Entonces, cuando hablábamos de CFDs, el CFD es como el agua dulce en las renovables. Es decir, no se puede tirar una botella de agua dulce al mar porque no vale nada. ¿Vale? Meter CFDs y meter como hemos hecho el RER y eso inyectarlo al spot y que baje una gotita el spot o no, no nos está arreglando nada. Si lo que queremos es contratación, si la ventaja de las renovables son el precio fijo, habría que pensar, en su caso, revender, hacer subastas secundarias con esos CFDs para que aquellos que no han podido firmar con empresas sus PPAs tengan acceso a la energía limpia, quizás a un menor plazo y estemos garantizando con ello las diferencias que tienen de necesidades y tengan acceso a las renovables. No se da acceso a las renovables tirándolos al spot porque además trasladas el riesgo a los que ya tienen PPAs. No me hace gracia, pero me preocupa que el reglamento hable de repartir los revenues de los CFDs y los costes. Es decir, una fotovoltaica en estos momentos que tenga la misma producción que el resto de las fotovoltaicas y que tenga un precio, vamos a poner, de 40, es muy barata. Ha reducido coste de sistema, pero hay que trasladar esos 40 entre la demanda. Si se los trasladas a los que tienen PPAs, están firmando un contrato fijo y asumiendo los riesgos de las decisiones del Estado con los costes también. Y no se habla de cómo se van a repartir los costes. Las renovables en general, en los PPAs, queremos que lo que da seguridad, es lo que nos piden todos para venir, quiero decir, centros de procesamiento de datos. Piden contratos a 15 años porque ellos alquilan a 20 y cuando vienen a España con todo el potencial que tiene y les enseñamos las posibilidades de firmar las cláusulas revoluctorias de riesgo, pues dicen, hombre, fijo, fijo, no es y tienen razón. ¿Y por qué las renovables que están en subastas reguladas tienen protección de la directiva de no retroactividad? Y en cambio, a un PPA le puedo imputar un CAP si cambia el precio de una forma preestablecida en su contrato que te aseguro que a lo largo de 20 años tiene ajustes de precios. Yo creo que son un poco las reflexiones de decir CFDs, o sea, primero PPAs hay que dar seguridad y segundo, si se hacen CFDs para cumplir los objetivos europeos tenemos que esos CFDs lleguen a gente. ¿A quién puede llegar? Subastas secundarias para la industria, subastas secundarias para los, bueno, para todo el mundo, para toda la demanda con libertad de acceso y también puede ser una opción del tratamiento en su caso de vulnerables o de cualquier política pero nunca traslado de costes medios que imputen costes medios a los clientes porque perdemos la ventaja de las renovables, los precios fijos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a EnerClub por invitar a ENCE. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo, el PPA o un contrato bilateral a plazo es la es la transacción más habitual cuando hay un mercado capilarizado, un mercado con liquidez, un mercado maduro, un mercado poco intervenido y en todos estos mercados la contratación bilateral a plazo es la más habitual. Y yo estoy seguro que el mercado eléctrico llegará a ese punto y habrá un mercado y habrá un mercado de PPAs importante. Ahora mismo no estamos en ese punto y es necesario dinamizar este contrato a plazo de alguna manera para llegar a ello. Entonces, los CFDs no es la solución definitiva, pero sí consideramos que es un dinamizador de este mercado ahora que tenemos tan volátil, tan dependiente del spot hasta un mercado a plazo mucho más competitivo. Entonces, bueno, yo creo que está bien apuntado y se puede dirigir una transacción con estos dos tipos de productos. Sí que he hecho en falta algo respecto a esta propuesta normativa y es que los PPA renovables a día de hoy como sabéis se justifican con un balance anual, es decir, con que la energía renovable se haya producido en algún momento del año es suficiente para justificar el consumo renovable. Yo creo que la mayoría de los consumidores, obviamente los consumidores industriales y los grandes lo saben, pero la mayoría de los consumidores que están en su casa y que están pagando un fin porque sea energía renovable no son conocedores de esto, piensan que realmente cuando ellos están encendiendo la lavadora o cuando ellos ponen el secador de pelo de verdad les está entrando energía renovable. Yo creo que también es necesario ir habilitando esta posibilidad de ir haciendo certificados horarios de cara a que los PPA renovables no ahora pero sí en un medio plazo lleguen a ser realmente renovables y realmente el consumidor pueda consumir energía renovable que es como él lo ha elegido y además esto ayudaría e incentivaría mucho la energía renovable gestionable la energía el almacenamiento el consumo flexible porque se pondría en valor generar energía renovable en determinadas horas que es al final lo que se necesita para llegar a ese gran objetivo que hay a nivel europeo de descarbonizar el sector eléctrico. Muy bien Gregorio Hola buenas tardes muchas gracias por la invitación lo primero de todo yo la pregunta que has hecho de si CFDs o PPAs yo creo que es algo que convive hoy día tenemos ambos mecanismos hoy día en el mercado por lo tanto no es algo nuevo para el mercado lo que sí creo que es importante y hablando de lo que comentabas de los reguladores o de la intervención de los estados es que es la tentación que puede haber de aplicar una vamos a decirlo así una compra masiva o importante en el mercado a través de CFDs es decir que al final pasemos a tener una compra centralizada en el mercado a través del estado eso es un riesgo grande no somos partidarios de eso fundamentalmente porque eso genera ineficiencia esto en esta época ya lo tuvimos se llamaba marco legal estable es decir teníamos un ente en donde teníamos varios generadores y se daban instrucciones de generación y simplemente lo que dábamos es electricidad y había alguien que nos daba que nos daba el precio esto creemos que no es eficiente va a llevar o podría llevar a un problema en cuanto al dimensionamiento del sistema es decir existiría una sobrepotenciación ya que normalmente una compra centralizada no es eficiente no se está midiendo la eficiencia económica sino lo que se prevalece es compra de energía para asegurar el suministro por lo tanto nosotros somos más favorables a los PPAs porque consideramos que son compras eficientes un acuerdo entre dos partes que establecen un precio y una cantidad que son adecuadas los CFDs bueno pues insisto es una buena medida para incentivar es una buena medida para pequeños productores a la hora de buscar financiación y seguridad pero creemos que es una medida limitada no puede ser una medida general y bueno hay que tener cuidado en cuanto a esta intervención Gracias Jorge y bueno gracias al Club de la Energía por participar en esta dejar participar en esta mesa a OCU representamos a los pequeños consumidores y me siento un poquito aquí con ganas de decir eso y permitirme que hable de mi libro porque nos sentimos un poquito un poquito al margen y es verdad que esta reforma esta propuesta de reforma del mercado eléctrico empieza bien como empezó lo anterior es decir oye el primer objetivo nos pone en el centro a nosotros de nuevo es decir el primer objetivo es que los consumidores puedan evitar la volatilidad del mercado con la volatilidad del mercado y ahí ya empezamos un poquito a preocuparnos es decir tanto poner el centro en la volatilidad para los consumidores no es un gran problema la volatilidad seguramente sea un gran problema para las empresas que tienen que invertir para llegar a determinado tipo de acuerdos para el consumidor el problema son los precios cados es decir a no ser que haya mejor volatilidad o un año y medio o dos años de precios muy muy cados que es lo que hemos tenido una volatilidad de precios que suben un día otro están una semana altos no es un gran problema para nosotros de hecho durante la crisis los primeros meses era un poco frustrante ver cómo los consumidores que estábamos impactados directamente por los precios indexados por el PVPF nos empezábamos a preocupar y en Europa todavía esto se vivía con tranquilidad y un poquito al margen porque a ellos todavía no les había llegado lo que les preocupó y nos preocupó a nosotros es cuando esos precios altos llegan y se mantienen eso es lo que nos preocupa por eso cuando se habla de estas y se pone el foco en estas dos medidas los PPA los CFD a ver como asociación de consumidores yo como eso no lo veo en mi factura ni lo veo en mi contrato lo que me preocupa es que me va a llegar de eso a mí y ahí de verdad que tenemos y sería es dudar de que esto llegue los PPA estaban están y seguirán estando no en España no había especiales barreras para firmarlo si los problemas de que no se firmasen como se ha ido diciendo a lo largo del día eran otros no creemos que vayan a aportar mucho más de lo que ya estaban aportando y si se aportan se da por otras razones seguramente no por por esta reforma en cuanto a los CFD a ver nos supera la reflexión de si es el mecanismo ideal o no para hacerlo pero sí que entiendo que con las medidas que se ponen sobre el papel pues y bueno se ha hablado antes de bueno que no sean obligatorios que no sean en determinadas condiciones creemos que el volumen el impacto que va a tener esta firma de contrato es el volumen de energía que se va a mover ahí desde luego que no nos va a llegar a nosotros o no nos va a llegar al pequeño consumidor por eso dudamos mucho de que estas medidas por sí solas vayan a ser efectivas para lo que el consumidor pretende y es que su factura no sufra no la volatilidad sino unos precios elevados que le hagan le pongan en serias dificultades pagarlos y sí que se ha apuntado y ahí sí que nos preocupa un poquito más en el caso concreto de los CFD porque lo hemos visto ya con otras medidas que se cargan al sistema el sistema no puede aguantar el sistema el sistema eléctrico perdón y se traducen tienen repercusiones en la factura y quizá la factura eléctrica bueno seguramente la factura eléctrica no es el mejor lugar para repercutir todo pero lo es menos aún cuando ese reparto después de peajes y de cargos no se hace en una proporción razonable o al menos no razonable para el pequeño consumidor y así ve como muchas veces esos cargos del sistema y esos peajes no se reparten se reparten unos criterios que en los cuales el pequeño consumidor se ve penalizado a lo del recode y de algunos otros donde aquellos que más se benefician que son aquellos que más se consumen no son siempre los que los que los que contribuyen en igual proporción entonces como un poco lo fue en esta primera pregunta bueno nos plantabas el tema del tema regulatorio nosotros somos pequeños consumidores nos sentimos cómodos con esa regulación la necesitamos aquí hay grandes empresas hay grandes compañías la mayoría de vosotros seguramente participáis de alguna de ellas nosotros no tenemos reuniones todos los días con los ministros no tenemos capacidad de lobby que otros tienen es verdad siempre me gusta recordar que votamos cada cuatro años y eso nos da cierto cierto puntillo y sobre todo en días como esto y es verdad que a veces se toman medidas quizá no las mejores por esa misma razón también lo tenemos que aceptar pero es verdad que el papel del regulador lo vemos importante nos sentimos cómodos con una regulación que proteja al consumidor y que esté enfocada a conseguir esos precios esos precios más económicos que creemos que debería ser el objetivo pues pasamos a la segunda pregunta está relacionada con los mecanismos de capacidad y la pregunta la primera pregunta que formulo es cuán sostenible es el sistema actual creo que Eduardo lo ha mencionado en la sesión anterior que los análisis las emulaciones probabilísticas de ERA apuntaban a que en el 2025 habría me parece que eran seis o siete horas de energía no suministrada entonces ¿cómo veis la sostenibilidad del sistema actual en el que no hay mecanismo de capacidad en España? con lo cual de facto estamos en energía no suministrada pero el precio máximo son cuatro mil euros megavatio hora y la pregunta siguiente es lo que propone la comisión es la solución es decir tener un mecanismo de capacidad ad hoc que puede ser complementario o sustitutivo del mecanismo de capacidad general que se aprobó en la normativa del 2019 y a mí me interesa sobre todo esta pregunta la propuesta de la comisión habla de objetivos para mecanismos flexibles a nivel horario diario y estacional ¿qué entendéis por esos objetivos? y eso quiere decir se puede entender que horario es demanda diario es batería y estacional es bombeo podría ser una interpretación posible ¿significa eso que el regulador va a fijar los objetivos de cada una de esas tecnologías o por el contrario vamos a buscar mecanismos donde el mercado revele cuál es la combinación de instrumentos que garantiza la disponibilidad al menor coste? Santiago no es fácil la respuesta al final como ya se ha mencionado en la mesa anterior los mecanismos de capacidad ofrecen se refieren a firmeza o a flexibilidad la firmeza al final es asegurar la disponibilidad en unas determinadas horas que bien establece el operador o bien se establecen o se han establecido de antemano y la flexibilidad es otra cosa y yo creo que son objetivos distintos y mecanismos distintos entonces lo que sí parece es que a la velocidad o el desarrollo de estos mecanismos no van acorde con el desarrollo de la generación la generación renovable absolutamente variable predecible pero variable pues está creciendo de forma rapidísima y a día de hoy no existen y ni se ven que esos mecanismos vayan a a implementarse que vayamos a tener a tener esa ese respaldo o esa flexibilidad que nos parece más prioritario la flexibilidad y sobre todo el incentivo como mencionabas a ese corto plazo a esas baterías que parece que es algo evidente que con el desarrollo que llevamos ahora no debemos esperar a tener los próximos 20.000 megatios solares instalados para empezar a darnos cuenta que necesitamos baterías para cubrir el pico de la noche entonces yo creo que eso el incentivo ese incentivo debería desarrollarse ya y debería empezar a formular porque las inversiones en este tipo de tecnologías como es el caso de las baterías por si mismas no van a salir y eso yo creo que está claro en cuanto a esos mecanismos de firmeza de más largo plazo lo que es el mecanismo de capacidad tradicional al final sí que está muy impactado por el análisis regulatorio que haga el regulador o el operador del sistema porque cuál es el análisis cuál es la cobertura que se pretende tener o se pretende cubrir pues algo que lo veíamos cuando existían esos mecanismos de capacidad hace años pues que se puede calcular de muchas maneras y se puede y bueno y al final hay que tener mucho cuidado de no acabar retribuyendo ciertos mecanismos que igual no son necesarios y que acaban pagando finalmente el consumo y que esos mecanismos no pueden intervenir ni distorsionar los los el mecanismo de los mercados y incluir en los mecanismos de capacidad y de flexibilidad también a la demanda creemos que eso es esencial creemos que que hay que desarrollar y por ejemplo las subastas de flexibilidad de 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 la demanda que anuales que si ya hubo una el año pasado creemos que tienen bastante margen de mejora en ciertos en ciertos aspectos esos mecanismos en los que el agregador comercializador al final mente está asumiendo eh grandes riesgos o bien se socializan los incumplimientos de unos de unos consumidores con otros en sus incumplimientos de esa flexibilidad entonces eso desincentiva mucho a los a los consumidores que pueden ofrecerlo y sobre todo que el incentivo económico que tienen tampoco es es demasiado con lo cual digamos no estamos encontrando en la parte de la demanda capaz de ofrecer esa flexibilidad el el tener ese 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 incentivo a participar y visto lo visto es esencial que eso que eso lo vayamos lo vayamos incorporando Muy bien pues efectivamente no es fácil la pregunta porque como comentábamos esta mañana la propuesta dice mucho de muchas cosas es muy positiva en muchos sentidos pero es verdad que es poco concreta en algunos aspectos y yo creo que la introducción de mercados de flexibilidad que es un concepto bastante novedoso relativamente en comparación con otros con otros propuestas y la concreción es un poco lo que falta por ver sí que lo percibimos como algo positivo y sí que entendemos que flexibilidad y firmeza mecanismos de flexibilidad o mercado de flexibilidad y mercado de capacidad o mecanismos de capacidad deben ir de la mano no se puede concebir a no se entender un diseño de mercado que no integre uno en el otro puesto que no son cosas completamente independientes sino que deben de analizarse bajo un mismo prisma en este sentido entendemos que son fundamentales todos los estudios como se ha comentado antes en nuestra opinión por lo menos los que estamos haciendo nosotros sí que nos arrojan un futuro donde va a ser necesaria esa firmeza donde por mucha integración de renovables que tengamos las soluciones con esos ritmos un poco desacoplados el almacenamiento va a ser importante la demanda va a ser muy importante pero hasta que consigamos ese empoderamiento de todos los agentes la firmeza va a seguir siendo necesaria y la firmeza no se consigue de la noche a la mañana si hablamos de un un renovable de media viene tardando como unos seis años en ponerse en funcionamiento otras tecnologías que puedan dar esa firmeza pues desde luego nos vamos a periodos de instalación que son absolutamente inasumibles con lo cual esa necesidad de dotarnos de ese mecanismo de capacidad pues parece que ya llegamos tarde aquí se ha comentado aquí se ha comentado antes extensamente en el panel anterior hay una propuesta desde hace dos años española que todavía tiene que pasar por el beneplácito de la dirección de energía de la dirección de competencia no sabemos demasiado sobre ella sabemos que se siguen haciendo cálculos y la verdad es que se percibe con cierta inquietud y ahora con la entrada de la propuesta de reforma del mercado pues nos preocupa que se entienda por algunos estados miembros que estos mecanismos de capacidad pues puedan ser temporales puedan ser soluciones de último recurso en nuestra opinión no lo deberían ser como decimos van a ser absolutamente imprescindibles ya no solo para esa firmeza sino para la necesaria integración como digo de las renovables y sí que me gustaría también por también dar una visión como decía antes de cosas que no han salido cuando hablamos de flexibilidad es verdad que a lo largo de todo el día hemos hablado de almacenamiento muchísimo de renovables demanda por supuesto hemos hablado incluso de hidrógeno hemos hablado de interconexiones y no hemos hablado de los gestores de la red yo creo que otro de los ejes vertebradores de esta transición son un poco los gestores el dotar también de esa seguridad necesaria para poder integrar los múltiples agentes que van a ser necesarios comunidades energéticas autoconsumidores redes cerradas almacenamiento yo creo que una transición donde los distribuidores no tengan también ese marco normativo que se está pidiendo para otras mismas para otras mismas otros mismos agentes o otras mismas áreas de actividad del sector eléctrico pues no se concibe yo creo que tienen que ir todos de la mano y en este sentido yo creo que también hay un cierto camino a nivel de dotarle de pues desde un de unas funciones realmente como gestores de la red procedimientos de operación hasta un marco retributivo que también vaya con pasado y que traslade esas señales de inversión que son necesarias como digo para poder integrar todos los agentes necesarios en esta transición entonces mecanismos de capacidad sí de forma estructurada con una visión a largo plazo con estudios mínimo 15 años en nuestra opinión para que esa firmeza como decía se pueda mantener y conseguir y sin olvidar por supuesto a otros posibles agentes incluidos los distribuidores también bueno yo como siempre me gusta hablar un poco en contexto yo os diría históricamente cuando se inicia el mercado en el año 99 es cuando fundé Factor Energía que tenía 33 años y ahora tengo 57 se pagaba un concepto que se llamaba garantía de potencia pero llegó el año 2008 crisis económica financiera gran depresión de la demanda inmediatamente las compañías que tenían ciclos combinados se encontraron en la situación de que tenían el ciclo pero lo tenían parado sin visos de que aquel ciclo funcionara y ahí apareció el concepto pago por capacidad yo creo que en este momento es imprescindible es imprescindible tener tecnologías que aporten firmeza pero esas tecnologías fíjate que estamos hablando de una tecnología que es el ciclo combinado que además es gestionable también aportan firmeza sin duda a las centrales nucleares pero ahí no hay gestión tienen absolutamente la curva plana y habría que plantearse qué pasará si se toma la decisión de cerrar las centrales en España veamos que en Francia pues han conseguido grandes éxitos el señor Macron en convencernos a todos casi que es una tecnología es verdad que no emite CO2 lo que pasa es que no tenemos en cuenta todo lo que sí hace pero sin entrar en este debate yo diría que el ciclo la producción de energía en base a gas natural es una producción de energía que tiene dos factores el consumo de energía primaria que dependemos siempre del precio del gas natural que es un precio mundial y además dependemos también de los derechos de CO2 que cada vez van a ser más caros entonces mi idea vuelve a ser una idea de mercado es decir si damos una buena señal de precio esa señal de precio tiene que servir tanto para el incentivo tanto para tener esas centrales a disposición como también para todo el tema de flexibilidad almacenamiento y sobre todo gestión de la demanda es decir hasta ahora la gestión se asociaba mucho a todo el tema de interrumpibilidad lo bajamos para abajo agregación de consumidores y en un momento dado que les podamos dar una señal de precio y si el consumidor está dispuesto a reducir su consumo en aras a tener una conversación económica ¿por qué no? entonces yo diría que si el objetivo es la decarbonización es verdad que esa tecnología tiene que ser la señal económica pero es verdad que esa señal económica tiene que ser el punto de arrastre también del almacenamiento tú has comentado muy acertadamente todo el tema del bombeo pero bueno hacer una central de bombeo son inversiones no solo a largo plazo sino inversiones de una cuantía importantísima entonces te digo mi visión yo creo que el almacenamiento la tecnología avanza que es una barbaridad siempre pongo el ejemplo tonto de que en el año 2002 el vatio pico fotovoltaico costaba 6 euros bueno hasta alrededor de 25 céntimos de euro o sea al final economías de escala desarrollo tecnológico pues yo creo que posiblemente el almacenamiento nos dé pues parte de aplanamiento en la curva nos permite aplanar la curva pero ciertamente siempre tenemos el problema que en un momento dado puede que no tengamos sol y no tengamos viento entonces siempre tendremos que tener un sistema backup en nuestro sistema eléctrico y convengo perfectamente en el tema de la distribución en las redes que son esenciales para la seguridad de suministro gracias bueno yo creo que creo que lo ha comentado antes Eduardo ya hay un informe europeo que dice que España puede tener problemas de suministro en el 25 vale y está claro que el modelo solo energía necesita ser complementado entre otras cosas porque pues los estados tampoco aguantan posiblemente lógicamente la presión de unos precios elevadísimos temporalmente y por lo tanto los mecanismos de capacidad para fomentar nuevos almacenamientos para mantener la firmeza y fomentar la flexibilidad etcétera son necesarios y no hemos hecho nada es decir si hay algo que sabemos del PENIEC es que no vamos a cumplir el objetivo de almacenamiento 2030 eso se sabe por el tiempo que tardas en construir por el tiempo que tardas en tramitar y no hemos hecho nada y decimos no es que es muy difícil bueno 12 países han sido capaces más de 12 países tienen mecanismos de capacidad y España ha sacado el cap ibérico la excepción el impuesto a las ventas es decir ha hecho cosas desde mi punto de vista no tan positivas pero posiblemente más difíciles que un mecanismo de capacidad que está ya muy operativo en Europa y que además te ha dicho Europa que tiene su problema de suministro y estamos pensando en que cierren o no cierren porque no son viables no no las cosas se estropean entonces tenemos coches y máquinas las máquinas se estropean entonces en función de la avería que sea como defiendes que si no cobras nada lo arreglas es decir si es una tontería se arregla pero si es un arreglo importante no se arregla y tenemos algunos ciclos con averías importantes que están fuera de servicio de estos momentos y que ya veremos a ver cuando vuelven entonces desde el punto de vista y el almacenamiento además nos puede condicionar el objetivo de renovables entonces nos lleva una cosa a la otra la inacción nos lleva a cosas que de momento como hay espacio y entre comillas es más fácil que nadie se ofenda hacer renovables en estos momentos por los precios competitivos nos hemos olvidado de dos cosas del almacenamiento de la firmeza y de otra que se ha hablado muy poco que también lo dice o lo deja caer la reforma del mercado que es de las redes sin redes sin clientes no hay descarbonización podemos decir que hemos llegado al tope y lo que no puede ser es que un cliente tiene tecnología para descarbonizarse se le cobra CO2 decide descarbonizarse accede a un PERTE y cuando va a conectarse le dicen que son cuatro años y medio pues eso ya no son señales de precio eso son impuestos porque la señal de precio es para que tú cambies un comportamiento hacia algo que puedes entonces las redes y el almacenamiento pueden ser un lastre y una alternativa muy negativa desde el punto de vista de la transición de además de pérdida de confianza de todos aquellos que les decimos que se pueden descarbonizar porque tienen tecnología pero si se van a conectar PERTE eléctrica les dice que son cuatro años porque no estaba planificado en su momento y por lo tanto han metido una cosa importante que es inversiones anticipadas aquí la decisión que hay que tomar es ¿me creo la electrificación o no me la creo? porque si me creo la electrificación no tengo que planificar con el crecimiento vegetativo y ir a demanda cuando alguien me pide una fábrica consumidora de calor igual te pasa de dos megavatios de electricidad a cuarenta o a cincuenta entonces lo que tengo que hacer es preparar la red para que toda industria o puntos de carga o clientes que decían descarbonizarse la red esté preparada ¿esto nos lleva a un riesgo de sobreinversión? sí ¿ese riesgo de sobreinversión cómo es comparado con el riesgo de no poder conectar a aquellos clientes que se pueden descarbonizar que tienen tecnología y que podrían conseguir un coste energético mucho más barato que sus pares europeos y en algún tipo de industrias incrementos de vida de hasta nueve puntos porcentuales? pues es mucho más dramático no hacerlo y por lo tanto el diseño en redes y el diseño en almacenamiento que tienen dos problemas muy gordos que tarda mucho en hacerse que yo hoy lo decido y mi legislatura política no lo ve y esa es una de las razones por las que no actuamos sobre las cosas a largo plazo y nos centramos en muchas cosas en los desarrollos anuales más conseguibles pero que tienen su espacio en el tiempo limitado el parque de generación obviamente en estos últimos 15 años ha cambiado muchísimo entonces pues antes la mayor parte de las de las plantas de generación tenían esa capacidad de respaldo esa potencia firme y hoy no entonces es verdad que las tecnologías renovables y fotovoltaicos en general las renovables no gestionables son muy competitivas en precio para dar energía y eso es algo que de lo que el mercado se tiene que beneficiar pero la contrapartida es que no tienen esa firmeza no tienen ese respaldo por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que haya esos dos mercados uno para la energía y que las tecnologías más competitivas en producir electricidad sean las que generen y otra para dar ese respaldo que muchas que insisto las tecnologías más baratas no lo pueden dar sobre si tiene que ser a través de mecanismo de capacidad a través de pago de capacidad si tiene que ser a través de flexibilidad y tiene que ser de 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 un de almacenamiento bueno yo creo que puede convivir cualquiera de esas cualquiera de esas medidas incluso sería bueno que convivieran porque cada una de ellas tiene ciertas ventajas no y además pues pues más competitivo que sería ese mecanismo de capacidad por lo tanto yo creo que es algo que debería ser intuitivo en lo que sí tendría que haber una diferenciación insistiendo mucho en esa en esa línea no de descarbonización es en en la capacidad de las tecnologías que den esa capacidad y que además sean renovables si queremos llegar a un 2050 cero de cero de emisiones tenemos que incentivar las tecnologías renovables gestionables hidráulica biomasa tenemos que incentivar las tecnologías no gestionables pero que tengan un sistema de almacenamiento y eso pues se hace dando una cierta cuota en esos mecanismos de capacidad a tecnologías renovables para que se vaya incentivando Sí bueno nosotros yo en cuanto a pagos por capacidad por supuesto que sí yo creo que son son necesarios e imprescindibles yo creo que se han comentado las los tres mecanismos que se contemplan gestión activa de la demanda almacenamiento y pagos por capacidad las dos primeras por supuesto se van a desarrollar pero no en el corto plazo nos va a llevar tiempo el desarrollar el almacenamiento por baterías por supuesto ya no digo introducir más saltos de agua o bombeo eso lleva todavía más tiempo la gestión activa de la demanda existirá pero no va a cubrir todas las necesidades del sistema y por supuesto nos va a hacer falta una energía de respaldo una generación de respaldo que dé firmeza al sistema creo que Pachi lo comentaba hay muchos grupos en España es decir que los combinados que están rotos y no se arreglan porque nadie asegura ese ingreso ese ciclo combinado y por lo tanto deben de introducirse esos mecanismos de capacidad para asegurar que esos ciclos den respaldo y sigan funcionando para el sistema a día de hoy y es verdad vamos muy retrasados en lo que son los pagos por capacidad y a corto plazo es la única solución firme que tenemos para asegurar que cuando demos al pulsador se encinde la luz eso es un hecho a partir de ahí bueno pues hay que intentar movilizarlo también lo han comentado en la sesión anterior si no llega a ser por los ciclos combinados este último verano primavera hubiese sido un desastre hubiese sido un problema muy serio en el sistema dicho esto al final esto está al albur del regulador es el regulador el que lo tiene que definir pero como generadores también lo tenemos claro si no se introducen esos pagos por capacidad también tienen que autorizar el cierre de esas centrales porque mantener esas centrales cuestan dinero y al final si no los van a pagar pues tendrán que autorizar el cierre de esas centrales de forma ordenada Sí, buenas claro como consumidores para nosotros el primer punto claro que a veces nos olvidamos por suerte es el de la garantía del suministro como pequeños consumidores para nosotros es fundamental una empresa podrá cerrar nosotros no nos podemos quedar sin suministro la garantía del suministro es fundamental y naturalmente apoyamos aquellas medidas pagos por capacidad por algún otro mecanismo que dé garantía a ese suministro que contribuya a ello con el modelo con pagos por capacidad y que ahí contribuyan igualmente otros mecanismos que trabajen sobre la flexibilidad de la demanda por supuesto sobre todo sobre el almacenamiento que vamos creo que es el elemento caballo de batalla que tenemos aquí para conseguir los objetivos que tenemos planteados para la descarbonización dicho esto me sorprende un poco la facilidad con la que se hablan estas medidas de intervención del mercado que no dejan de ser intervenir el mercado y después dan alergia a otras medidas cuando se habla de sistemas marginalistas de precios mayodistas de porque algunas algunas tecnologías tienen unos ingresos que consideramos que no son no se ajustan a los costes reales que tienen y ahí se tacha de intervencionismo de esto es esto no es no es justo estamos en un mercado regulado intervenido con una regulación tremenda porque seguramente no puede ser de otra forma del único que hablamos cuando alguna de las medidas y que hemos echado de menos que no se abriese esa puerta en el en la reforma del mercado eléctrico propuesta lo único que hablamos es de que quizá haya que ajustar una regulación modificarla por otra pero creo que no hay que alarmarse cuando se pide que sí a ciertos mecanismos como garantizar que ayuden a garantizar la garantía del suministro pero sí también otros que ayuden a que la factura eléctrica sea sea más más adecuada también hay que no hay que olvidar que para el pequeño consumidor para nosotros nos es muy complicado aspectos como por ejemplo la flexibilidad de la demanda por suerte hemos tenido el invierno que hemos tenido y las facturas más mal que bien se han podido pagar con otro invierno seguramente estaríamos sabiendo y en este debate estaríamos hablando de otra cosa de personas fallecidas por no haber usado la calefacción no se ha hecho tal entonces para el consumidor es muy difícil reajustar la reajustar la flexibilidad también nos están dando señales de precios que se están disipando es decir la CNMF con su propuesta de con su propuesta de peaje si fue una apuesta por unas estadifas con tres tramosodarios penalizando el consumo en odas en las que la res estaba sobrecargada pero se está viendo que está quedando en papel mojado porque coincide con las odas solares donde el precio de la energía cada vez está siendo más barato esas señales cada vez nos llegan un poquito más diluidas seguramente hay que trabajar en ello también las comercializadoras están haciendo su trabajo de diluirlas con las mejores propuestas hacerlas para precios fijos las 24 horas incluso perfecta de ifas planas con lo cual el mensaje no nos llega muy claro creo que realmente no tenemos mucha capacidad de intervenir ahí quizá con la llegada del coche eléctrico con la domótica bueno con incorporando algunos equipos en la vienda se puede ayudar pero tenemos poca capacidad si queréis hacer alguna réplica si no lo dejamos aquí quería dar las gracias a todos por vuestras contribuciones y luego recordaros que en el último paquete el que se lanzó en 2016 se tardó hasta 2019 para probarlo con lo cual Arcadio pues el año que viene tendréis que hacer otras jornadas gracias a todos muchas gracias a todos los que habéis participado en esto los que habéis seguido aquí también tenemos 50 o 60 personas siguiendo así que nada continuaremos como bien nos ha dicho Jorge el año que viene aunque la secretaria de Estado y Nicolás me han dicho que este año está a luego buenas tardes y que os sea útil y que os sea útil